1-103 Los colegas se reúnen y uno, uno, o hacen tres 1-103, 1-303 Los colgiones y el puzón están de vuelta otra vez 1-103, 1-103, 1-103 1-103, 1-103, 1-103 Un, tres, dos, un, un, tres. Un, un, tres, tres. Un, un, tres. Un, un, tres. Un, tres, tres. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Un día más, un martes más. No me te digo algo más. ¿Qué pasa tú? Haz una buena, anda, por favor. ¿Cómo estamos? Un día más, un martes más. Tú empiezas diciendo, yeip. No, empiezas diciendo. Venga, tira, empieza bien. A mí me gusta, sí. A mí me ha gustado. Yo lo estoy visualizando. Vamos repetir. Tiene de entrada. Tres, dos, uno. Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un martes más. Vaya mierda, ¿dónde he ido? Vaya mierda. Tío, pues, haces tu otra puta madre, tío, la intro. El lore es que se ponga roja antes de empezar. Cada vez que hago la intro, se meten con mi intro. Entonces yo no quiero hacerla ya. Voy a presentar yo, si queréis. Los tres, por favor. ¿Qué digo? Lo que te dé la gana. Sí, porque Laura es mejor que él. Vale. ¿Cuál es mi cámara esa? ¿Qué tal, chicos? Hay que usar esto como intro. ¿Qué pasa, chicos? Estamos aquí en Club 113, una vez más, con tres invitados muy especiales, un aplauso para ella, por favor. Hostia, nunca nos ha aplaudido aquí, ¿eh? Hostia, pues, un poco de vieja, ¿no? No. Ah, bueno. Nada, bien. Señores, hoy estamos con Yudeline. ¿Qué tal, Yudeline? ¿Cómo estás? Muy bien. Estábamos hablando de tu camiseta. Sí. Durísima. Puede que sea la mejor camiseta de esa de un invitado en este programa de mierda. Ah, joder. A ver, o sea, no sé, no sabía qué ponerme y como, yo creo que os ven bastantes heteros por ahí digo algo. Lo que no es fácil. El bicho no falla, ¿no? El bicho no falla. Joder, pero es de poliéster de esto que es... Es de esto que cuando suda... Cuando suda huele a mierda, ¿no? Sí, eso es. Es un poco gamer, ¿sabes? Sí. Toda la camiseta de los equipos de eSports y demás, todas durante muchos años han sido así. Pero la nueva, por ejemplo, la nueva del Real Madrid es otra textura, es como más suavita. De hecho, es como más... A ver, me está dando... Oh, no. Hostia, es como dura. Como un poco... Es dura. No sé. Pero huele a puta mierda, así cuando... O sea... Pero, ¿es alguna marca famosa? Hablando de la camiseta todo el rato. Sí, sí. Me queréis todo el programa, ¿no? No sé, en plan, en una tienda como de segunda mano de Nueva York que estaba cotilleando y me la probé. Dije, vale, probablemente la he conseguido por mitad de precio en algún sitio en España, pero a lo mejor no me queda como esta, ¿sabes? Ya. De hecho, a llamamientos, ¿hay alguna marca que se dedica a hacer estas cosas? Sí. Yo quiero, entonces envíame a un pueblo. Que me haga una de mí. Venga un pueblo, da un mercadillo. Hostia, de línea. Vale, si hay. De línea, sí, güey. ¿Qué tal estás? Bien. Acabamos de escuchar tu álbum. Ya, qué colga era. Los tres lo habéis escuchado, ¿no? Sí. All right. Le he pasado un vídeo jugando al juego más difícil del mundo, poniéndole al álbum de... Al de la niña del exorcista, ¿no? Dopamina. Sí, sí, sí. No, no, muy enhorabuena. Muchas gracias. Lo primero de todo. ¿Ya ha salido el álbum? Ya acaba de salir. Esto lo vamos a dimear para que salga cuando sale tu álbum. Ah, sí, ¿eh? Entonces podemos hablar libremente del álbum. Vale, genial. Está muy bueno, ¿eh? Sí, ¿te ha gustado? Yo creo que escucharlo mejor con cascos. Lo habéis escuchado. Es que no sé si viene en orden lo único. Sí. Yo creo que viene en orden. Espero que sí. ¿Termina con la de Dios? ¿Qué? Termina con la de Dios. Vale. Entonces lo hemos escuchado en orden. Nice. Pero sí que con cascos tiene pintón de... Sí. Suma mucho más los sonidos. Está mezclado también en Dolby Atmos. O sea, si lo escuchas en un estudio con Dolby Atmos está muy guapo. Hostia. Sí, sí. Es que tiene pinta de ser como mucho instrumental. Mucha importancia del sonido. Sí. Me ha gustado mucho. Yo sí, de Granada. Ah, qué fuerte. Tengo acento, ¿no? A veces se te... Algo. Yo es que un andaluz que lleva tiempo fuera lo identifico. Lo odio. Bueno, tú también. Lo odio. Tú también, ¿no? Sí, sí. Yo llevo cuatro años fuera. Ah, bueno. Yo que llevo nueve o diez. Ah, bueno, claro. Pero es verdad, me da raya porque para los andaluces o tienen mucho acento. En plan, los andaluces me dicen, no tienes acento, nada, cero. No era andaluz. Y la gente de fuera era andaluz al instante. Ya. A ver, a mí los andaluces cuando vuelvo a casa es como vaya finoli, ¿sabes? En plan. Ya. Sí. Bueno, en la... Te pronuncian las S y tal, ¿no? Sí, porque es que en barbatez te hablas fin, ¿sabes? Con la Z. ¿Y si te pones totalmente barbatez? Es que yo nunca hablo con la Z-C-ando. De hecho, en el colegio se metían un poco conmigo en plan, vaya pringada en plan. ¿De dónde eres? De Madrid. ¿Qué haces? Ya. Estaba pronunciando las S y tal. Pues a mí no me has pillado, yo soy de Almería. Toma. Ah, pero esto lo hemos hablado tú y yo. Qué fuerte. Es verdad. No, pues a ti no se te nota. Que no parece nada... A ti, pero. No sé ni qué parece. Y el Neil es de Málaga. El Neil es de Málaga. Soy de Roquetas de Mar. Que, álbum. Eso. Vamos a empezar. Sí, perdón. Eh, ¿cuánto tiempo? Eh, ¿cuánto tiempo...? ¿Cuánto tiempo llevas currando en este álbum? Porque te vamos a decir una cosa que hemos visto. No, no se lo diga. Vale, vale. ¿Qué habéis visto? Ah, ya se lo ha dicho. ¡Dío! El típico que tiene la... El típico de no te cuentes algo a alguien, ¿vale? Joder. Se pone así. ¿Por qué? Nada, nada. Tengo un regalo, pero no te lo voy a decir. ¿Después? No, no. ¿Te vas a dar cuenta? El típico que cuando te compra el regalo te lo tiene que dar ya de ellas. Ya yo soy igual. Es una tontería. Es que ahora me he metido hype, parece que eso a lo mejor no... No pasa nada. Bueno, nada. ¿Cuánto tiempo llevas con...? Llevo como... Con estas ideas en la cabeza, llevo como tres años. Como pensando en el concepto y pensando qué quiero hacer y todo esto. Metiéndole en un Pinterest igual. Metiéndole como caña, pues dos años y medio. ¿Con referencias en un Pinterest puede ser? Ay, tío. Están molas. Es que hoy me he dado cuenta y lo he borrado todo porque digo que... ¿Sí? ¿Hoy? Claro, sí. Porque, a ver, yo ya me avisaron de esto en plan... La que me estaba haciendo la prensa escribió en Pinterest, ¿podiría? O sea, escribió en Google y le salía como mi puto Pinterest, ¿sabes? Claro, nos hemos puesto a ver todos estos guardados. Reforma casa. Yo le he dicho, ¿sabes qué tenemos que hacer? Hacer unas diapositivas, que sean unas fotos y decirle, ponle un título a esto. Hasta que te dieses cuenta de, hostia puta, son mis guardados de Pinterest. No, 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 porque hoy ya... Es que yo tampoco tengo muchos fans, pero los cuatro que hay están colgados de la cabeza. Entonces ya como que me han empezado a mandar capturas de todas mis cosas de Pinterest. A ver, es que solo sale eso. Salen cuatro cosas o cinco. Pero mola, ¿eh? Es como Easter Egg. Pero qué mierda que todo el mundo viene a ver mis referencias. Ya han visto cuatro o cinco. Pero quedan bien. Toda la vez ha sido si tus referencias fueran una mierda. Sí. O de pronto todo un cantante, ¿no? Como la mecobio. Ya es pervive, ¿no? Toda la carrera de... No, eran como cosas random. Pero el nombre... Sí. Porque nosotros le hemos visto el nombre del álbum y ha sido como... Y esto, qué pollas, ¿ves? Ya. Lo hemos buscado y claro, salen... Hay pocas cosas que en Google salen cuatro resultados. Ya. Es que salen cuatro resultados y uno... Pinterest, de Lara. Ya, ya, ya. Hostia, acabamos de encontrar el Pinterest de referencias del álbum. ¿De dónde sale el nombre? Me lo inventé un poco. O sea, yo quería... Bueno, ya ha salido del disco, en verdad puedo hablar, claro. Uf, qué gusto, es la primera vez que puedo hacer esto. Yo quería crear... En verdad no me acuerdo bien de en qué momento salió exactamente, pero yo quería crear como un nombre que no existiera, que representara como un cierto lugar, cierto sitio. Un poco en la historia del álbum es... Pues Mangata es la primera que saqué y entonces hablo de que una noche de luna llena, la Mangata me embrujó, sin vida cumplo condena. Entonces, como esta chica que un día se le va a la cabeza, empieza a perseguir, como que la luna la hipnotiza, como que se siente muy atraída por la luna, empieza a caminar siguiendo el rastro de luz de la luna del mar y aparece en este lugar que se llama Bodhiriya. Entonces todo el disco es como desde este lugar que se llama Bodhiriya, como viendo la vida pasar sin ella. ¿Y cómo te imaginas? Porque parece como muy indio, budismo, árabe... Ya, un poco el flow, ¿verdad? O sea, para mí Bodhiriya es como un... como este limbo, un poco. Me lo imagino de muchas maneras, me lo imagino muchas veces como la nada, me lo imagino muchas veces como una habitación, o me lo imagino muchas veces como una cueva. Creo que más bien está siendo como... nos hemos quedado más en ese concepto como de un poco una termita, como... ¿Habéis ido a la Ruta de las Maravillas? ¿Qué creo está en Jaén? No. No, no. Bueno, es como un montón de estalactitas, es que no sé cómo se dice, pero no sé. Pues me imagino como este lugar un poco extraño, que no se sabe muy bien dónde está y como que la personaje principal, que se llama Ángela, es como un alter ego que me he creado para hacer el disco. Es una fumada, podría estar ocho horas hablando. Está súper guay el featuring con Ángela, ¿no? Claro, el featuring con Ángela. Que yo he preguntado, ¿quién es Ángela? ¿Me dices ella? Y yo... Ángela es una chica que participa en el álbum. Pero está súper guay como... Es la polla. Que te has inventado el universo con todas las inspiraciones y de dónde viene. O sea, ¿este concepto te nace un día o es una cosa que llevas un poco...? Se va creando. Realmente, por ejemplo, yo tenía claro que la historia quería que fuera así, luego hice la canción de Ángela, porque me hacía mucha gracia... Ángela es un poco el nombre que me hubiera gustado si me hubiera dado tiempo cambiarme a Yudle. ¿Sabes? Sí. En plan, pero como no me ha dado tiempo, pues ya está. Me alter ego. Y... ¿Y qué estaba diciendo? Se me ha olvidado. Ah, y un día estaba haciendo la canción de Ángela, que como este trap me llama Ángela, Ángela. Y dije, hostia, pues a lo mejor como que el personaje del disco se puede llamar Ángela y todo puede ir englobado a esta persona. O sea, me mola el concepto. Creo que nunca he escuchado a... ¿Las referencias y todo esto lo llevas pensando como te acompañas desde pequeña o es una cosa que te ha venido a pasar? ¿En plan, refes? Sí, las referencias de este universo que te vas imaginando, que a veces igual lo tienes en la cabeza y luego dices, coño, pues esto que llevo teniendo desde pequeño lo meto aquí. Pues mira, en verdad, o sea, yo creo que se ha ido creando a medida del álbum, como que yo tenía claro que quería que fuera un concepto y fuera una historia el álbum y como que a medida que iba haciendo canciones como que las propias letras yo las leía y digo, esto parece que me está contando esto. Entonces como que ya el capítulo y la historia iba como tomando forma. Es como que las propias canciones dieron su sentido. Pero es verdad que yo de chica, esto a lo mejor es una tontería, pero yo escribía mucho en Wattpad. Hostia. ¿Sabes? En plan, como privado, ¿sabes? Llegaste a hacer como historias de... ¿Sabes? Que las niñas hacen en plan el Rubius y... El fanfix este... No me jodas. Y Vegetta follan. Yo qué sé. Pues yo en vez de eso... ¿Qué llegaste a escribir? ¿Recuerdas alguna concreta? Sí, es que yo me inventé porque yo estaba obsesionada con Memorias de Idún, creo que se llamaba, con un libro, el libro de... El Tochaco, ¿no? El Tochaco, sí. Me leí la trilogía y he estado obsesionada. Hostia. Y yo me creé como un planeta también, como... Y yo creo que de ahí como que quizás... Estas cosas se caen en su cociente y luego como que te salen más adelante. Yo creo que sí. Y mira, no lo había pensado hasta ahora, ¿eh? Puede ser. O sea, que Laura Gallego puede ser que... Wattpad a día de hoy. Laura Gallego, Goat, ¿eh? Laura Gallego, Goat. Y había otra serie, perdona, ¿eh? Antes de Memorias de Idún, de como... ¡Ay! Del Bosque o del Valle, el Valle de los Lobos. Ah, ese no me lo he leído. Ay, Dios, eso era... Mi favorito era Donde los Árboles Cantan. Que es una paranoia también, que flipas, una tía que se folla un árbol. Bueno, bueno, bueno. Que alguien se lo haya leído me va a entender. Welcome to Wattpad. Pero no sé si puedo decir palabrotas, es que no... Sí, sí, coño. Y si, imagínate, nos hubiese salido tu Wattpad en medio del Pinterest. Me pregunté. O sea, qué vergüenza. Joder, menos mal que yo me encargué de que todo mi paso por el Internet haya desaparecido, en plan... ¿Has borrado huella digital? Joder, todo, tío. En plan, yo tenía un grupo de punk, no encontrarías nada. ¿Grupo de punk? ¿Grupo de punk? Sí. ¿Que no encontramos? Tuviamos como vlogs. ¡Que pasen! ¡No! Que pasen Alkasek y los hackers. ¿Sabes qué es lo único que queda de ese grupo de punk? Una camiseta... ¿Uno vivo? ¿Te imaginas? Una camiseta que le regalé a Mr. Jagger porque yo fui a ver su película y era súper fan y hice como cola y le regalé la camiseta. Cada frase que dices me sorprende. ¿Y era un grupo de punk tuyo? Sí. ¿Punk gaditano o punk? Punk gaditano, sí. Hacíamos como versiones y algún tema era nuestro y eran todos en inglés. ¿Y qué más has borrado de Internet antes del largo? ¿Qué más importante? ¿Twitter? Claro, era muy Twitter. Lo borré en mi cuenta. Sí. ¿Hay pantallazos por ahí? Como que sí, como visto en las redes. ¿O por ejemplo? ¿O por ejemplo? No, pero como esto de visto en las redes o viral hoy o no sé qué, de pronto como que Google pues salía alguna apoyada. Pero eran tweets en plan estúpidos, ¿sabes? ¿Sientes algo de presión como de, hostia, vale, llevo tanto tiempo trabajando en este álbum, en verdad hay bastante hype contigo de decir, la chavala no es mala, ¿no? Ya. Parece que la chavala sabe cantar o algo así. ¿O algo? Tengo que borrar todo, tengo que tener como esta imagen antes de que, digamos, dar la obra al público. Es que en verdad ya hay cosas, ¿sabes lo que te digo? En plan, o sea, si encuentras algo ¿qué le voy a hacer? En plan, ha sido el 2003, obviamente hay mucho rastro mío por internet. He hecho cosas en mi vida, he sido otaku, ¿sabes lo que te digo? En plan, pues si lo encontráis, por mucho que yo lo borre va a salir un random que me hizo una foto conmigo en el Salón Manga en el 2016 y va a subir en plan, esta fue del INE, pues no puedo, ¿sabes? No se puede controlar. Pero bueno, sí, en mi cabeza siempre es como guau, cuando salga el álbum tiene que ser todo perfecto, tengo que haber hecho mi plan de redes perfecto y luego siempre hago lo que me da la gana, impulsivamente y nunca funciona. Oye, ¿cuál sería tu top 3 anime que recomiendes ver a alguien que no ve anime? Ay Dios, a ver, estoy un poco, últimamente no he visto tanto, pero cuando empecé a ver anime me enganché a Nohana, diría que es mi favorito, que es como muy triste, o sea, si nos gustan tristes, ¿no? Made in Abyss me parece una colgadera y ahora me estoy viendo Demon Slayer, que es como la que se está viendo todo el mundo, ¿no? Y es Hawái también. Pero bueno, yo empecé por Death Note, ¿no? O mucha gente, o mucha gente. Si no has visto anime, mírate Death Note, que está gracioso. Me la miraré, yo no me la he visto. Ah, vale, me lo preguntabas por ti. Sí, bueno, era por mí, por más gente. No has visto ni Death Note. Es cortita, ¿no? Sí, a ti a lo mejor te pueden molar Attack on Titan. Esa es que me he visto. Ah, vale. Esa es que me parece una obra de arte. Claro, esa está muy guapa. Es una obra de arte, es demasiado buena. Y está muy bien. Mira, a mí Death no me moló, y Attack on Titan no me lo termine. Ya, yo tampoco. ¿No? ¿Qué me estás diciendo? Y me dio igual, es que me da la pena al final, es que me da igual. Pero depende del estilo de cada persona. Claro, yo en principio empecé y dije, qué vergüenza esto, como que esto es muy exagerado, muy no sé qué. Y luego cuando acabé, me acuerdo, acabé a las 2 de la mañana, me dormía a las 7, porque estoy viendo vídeos explicables. Yo me acuerdo, tío. cuando algo te engancha tanto que no duermes. En plan, me da igual dormir media hora. Me encanta. Y hace tiempo que no me pasa eso, tío. Ha empezado una serie, yo es que me vicio mucho, la verdad. Yo tengo... Ya, al Clash of Clans. Me lo he vuelto a instalar, tío. El Clans, no, ni el Royal. El Clash of Clans. El de... el pueblo. Yo nunca he tenido por qué la gente se vicia a eso, me parece tan aburrido. A mí me encanta. Hay gambling ahí, hay un montón de... Claro. O sea, tienes que dejarse la sonrisilla, de coño. No, yo no vicio tanto, en realidad. Hombre, es que esperar como 2 semanas a que se te suba al ayuntamiento. yo... cuando se te sube, dices, esta es mi casa. Ya, tío, literal. Hablando del disco, has dicho, has preguntado si hemos escuchado en orden. Sí. Importa el orden. O sea... Es una historia casi, ¿no? Sí, pero bueno, la historia no va en orden. O sea, cada canción, digamos, que tiene un significado. Sobre todo, por ejemplo, Luna Roja, que está en el medio, tiene mucho sentido. Y la primera y la última, o sea, ya lo demás vale, pero la de en medio, la primera y la última, me molaría que la gente lo escuche. O sea, si vas a escuchar el álbum entero y no vas a escuchar 3 canciones random, aprovecha y escucha lo en orden, ¿sabes? ¿Quién ha hecho la producción, la ingeniería y todo eso? La producción la han hecho mis colegazos que han hecho toda mi música, que son Twisty Mayor, los Pablos, porque los llaman Pablos. Y han hecho todo el álbum conmigo, vaya, el álbum es de ellos, igual que mí. Lo hemos hecho los tres. Y luego Rob Biesel, fuimos a Los Ángeles y estuvimos haciendo arreglos con él. El pavo es tochísimo, en plan, ocurre con un montón de gente súper guay. Y ha trabajado Drumi, que trabaja mucho, bueno, Ralfichu también ha trabajado. Assign, ha habido varios productores por ahí. ¿Y cómo es? Claro, yo no tengo experiencia en esto, ¿cómo es que trabaje mucha gente en lo mismo? ¿Tú vas refinando hasta que llegas a un testo final o dejas que cada uno toque y dices, mira, me gusta, me das esto? Realmente va por proceso, ¿no? Yo diría que casi todo el primer proceso que fue la creación, lo hicimos, yo y Mayo hicimos bastante el proceso de creación, Twisse también entró, eso lo hicimos los tres y luego cuando tú estás en el proceso de arreglos, necesitas como ayuda, porque es un proceso muy estresante, tú has escuchado todas las canciones ya 500 veces, estás cansado, ya no te suena nada, no entiendes si está mal, si está guapo, necesitas como visión como externa de gente que no ha trabajado en el álbum. Entonces, pues bueno, yo diría que el gran, o sea, gran parte del álbum estuvimos los tres solos y al final un poco del proceso del disco, personas se fueron uniendo. ¿Y composición? ¿Es entero tuyo? La letra de arriba abajo es mía, cien por cien, sí. ¿Cómo escribes? ¿En qué momentos? En el estudio siempre, la verdad. ¿Sí? O sea, de pronto a lo mejor me puede venir una idea, es muy vulgar esto y a lo mejor mi madre se enfada, pero sí, literal. En plan, sí, o haciendo pis, en plan, yo cuando estoy en el váter sentada, digo, ¿qué? ¿En el váter? Fíjate, yo mucha gente, yo por ejemplo, en la ducha. En la ducha. La ducha, no, porque no sé, me centro en el agua. Como, no, no sé. Bueno, que hagamos un momento también como bastante relajante. Sí, o en el avión mucho también, como, no puedes hacer otra cosa que pensar. Sí, sí. Es una portada, ¿sabes? Pero en plan, te quedas sola con tus pensamientos y de pronto dices, ¡pua! Y me dan como inspiraciones. O veo una peli malísima en el avión y digo, ¡guau! Ya está motivadísimo, increíble. ¿Y alguna vez te has ido a cagar a posta para ver si te viene alguna idea? No, además que... Cagar en un avión, ¿eh? Que debe ser la... La expresión de creatividad. Tío, o sea, he ido a dos, esto que es un podcast, esto como se diría que es un programa. Sí, un podcast, aunque hay... Esto es una mierda. Esto es un engaño. He ido, esta es la segunda cosa de estas a la que voy. Ok. Y en las dos hablo de mi vida fecal, tío, está algo fatal. Todos cagamos. Es muy importante la vida fecal. Pero a lo mejor pierdo fans, porque, o sea, no sé, es como cuando te gusta una chica... No, pero cuando te gusta una chica y te la imaginas cagando, a lo mejor como que te... ¿no? A mí no me frena. Yo esto no sabía. No pasa nada. Yo descubrí que las chicas cagaban la semana pasada. Bueno, no es broma. Que, no sé, no, yo siempre tengo la misma hora y tengo el culo tímido en plan yo necesito estar sola que no haya nadie alrededor. Eso no lo acabo yo de entender. La gente es como no puedo cagar fuera de casa. Pero eso es el gran porcentaje. Pero ¿qué te frena? ¿De verdad? ¿Qué te frena? ¿Vergüenza o rito? Pues que aparezca porque alguien pase por al lado y escuche. ¿Sabes? Hostia. Lo has hecho. Lo has hecho perfecto. Hostia. Pero es vergüenza, entonces, es corte. O sea, a mí me da vergüenza. Porque no es un tema fisiológico. O también, incluso de limpieza, a lo mejor, yo qué sé, pues en un baño en el aeropuerto que me dan 700 personas ahí en la... No te da gusto cagar ahí, pero si tienes una urgencia, pues incluso lo lavas tú o lo que sea, te sientas y... Y es que mi cuerpo aguanta. En plan, si sabes que no estamos cerca de un sitio seguro, mi cuerpo dice, no te preocupes, Lara, aquí no te vamos a hacer pasar un mal rato. Cuando estés cerca, te dejamos. ¿Para mear también? No, mear. Coño, nadie puede aguantar tanto a mear. Mear no. Claro, pero en chicas es prácticamente... O sea, tienes que hacer la misma acción, ¿sabes? Sí, pero no. Yo es la vergüenza, es como que mi cuerpo no va bien. Ok, ok, ok. O sea, si yo sé que hay alguien como, está cagando aquí dentro, ¿sabes? En plan, me voy a hacer fatal, no puedo. Está en un baño y está cagando. Haciendo cosas. Qué locura. Sí. ¿Cuánta gente ha escuchado el disco por ahora? Porque esto lo estamos grabando antes. Ah, vale, o sea, no estamos fingiendo. No, los que han trabajado en el disco, gente de la discográfica, algunas reuniones como de marketing y cosas en plan equipo, pero fuera de lo que viene siendo más curro, mi amiga Irene, mi novio, y... Mi amigo Juan, que se lo ha pasado ya. Mi amigo Juan. Que se ha reenviado. Vosotros tres y no sé quién, y mi maquillador. Y, ¿tienes una, o sea, tienes sensación de decir, hostia, no sé si está guapo, si no está guapo, el feedback de la gente te importa, o tienes algo de miedo de cómo lo va a recibir la gente, o sabes que es un puto iscazo y que a la peña le va a molar? Hay algo de miedo. La verdad, soy sincera. O sea, a mí me encanta el álbum, tío. Ya está, coño. O sea, para mí, yo hago música que no puedo parar de escuchar. ¿Sabes lo que te digo? Yo ya el álbum ya no lo escucho más, pero es que ya me he escuchado cada canción 250 veces, ¿sabes? Pero en plan, porque me encanta mi música, pero es a la que le tiene que gustar. Es que tú no puedes hacer cosas, igual si es música, cualquier creatividad o cualquier cosa que crees, no puedes hacerlo pensando a qué te refieres, a qué público va. Claro. Hay que gustar a ti. Es que yo confío, claro, yo confío que si a mí me flipa y me está moviendo algo por dentro y como que me está, no sé, motivando un montón, seguro que va a haber más gente en el mundo. Hombre, sería un bajón, ¿no? Que de pronto saliera y vaya mierda, tal. Yo, joder, llevo tres años haciendo esto, hola. Pero yo creo que está muy guapo el álbum, la verdad. Está guapísimo. Gracias. Está guapísimo. Me gusta mucho los sonidos, es que hay mucha parte de trozos de minutazo de, joder, viaje de sonido, ¿sabes? Qué guay. O sea, no es un álbum que digamos, no sé, o sea, si hubiera querido hacer un álbum para que se pegase, no es comercial. Es un álbum muy experimental, es conceptual, es una obra. Yo quería que el álbum fuera una obra ya, si quiero sacar otro estilo de música, saco singles, ¿sabes? Yo cada vez adoro más, le agradezco más, canciones que no se peguen, no cualquier cosa, sino que te transmitan. Porque son más tuyas, ¿no? Para el oyente, es como, a mí esta me gusta y no tiene que ser un hit para estar en, no sé, top 100, lo que sea, es mía y la siento mía, ¿sabes? Y cada vez más canciones que tengan menos importancia, me refiero, con tu caso, tu voz, es increíble, objetivamente, pero cada vez me gustan más canciones que no tienen tanta potencia la letra, sino el instrumental, lo que te transmite, los silencios. Total. No sé. Sí. Y este álbum, yo creo que es perfecto para escucharte, ¿no? Sí. Cajito. También era importante para mí como expanderme mucho al habla no hispana también, que si un guirilo escucha, que aunque no entienda la letra, como que le pueda molar igualmente, ¿sabes? No sé. ¿Cuántos sois en el equipo ahora mismo? Como de... O sea, trabajando contigo, de, pues, siempre voy con el estilista, el maquillador, tal. A ver, tengo a mi manager, que se llama Mar, y ella va todo conmigo, está siempre conmigo. Luego, tengo a mi amiga Irene, que a veces me hace estilismo, y a veces me acompaña simplemente, que vienen muchas cosas conmigo, lo que pasa es que ahora vive en Sevilla, y bueno. Pero bueno, siempre estoy con Mar, luego, mi novia a veces también me acompaña últimamente, porque él hace fotos y vídeos, y bueno, a veces me hace un poco el favor. Pero eso, no sé, a mis productores también me acompañan muchísimo, cuando hemos hecho viajes de curros, pero es bastante chiquitín. Luego ya si te vas un poco más a expandir, está la discográfica, que hay mucha gente trabajando, es una discográfica estadounidense, entonces, hay un par de personas aquí en España acompañándome, pero, pero el resto está en Estados Unidos. O sea, más que nada, porque cuando has dicho, cuando nos sentamos con el equipo de marketing, y todo eso, esto es discográfica. Vale, vale. Sí, en plan, yo no sé así, por parte discográfica, pues sí que tengo estas cosas, ¿no? Aunque me odiarán, porque me pasan como planes de redes así, yo subo una foto a las tres y media. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que te, o bueno, lo que se puede hablar, ¿no? Pero que suelen proponer, ¿una estrategia completa? Sí, te dicen, te proponemos como subir este estilo de TikTok, y como tal, y yo, es lo que pienso, ¿no? Que nuestra generación está muy acostumbrada, y tiene muy, o sea, yo siempre subo las cosas un poco a la hora que me da la gana, subo un poco el TikTok que me da la gana, y creo que uno mismo entiende, pero bueno, ellos cuando te lo hacen más como una propuesta, no sé. Recomiendan. Porque habrá alguien que lo... Al final se nota mucho también lo que es muy genuino de uno, y más de un artista, o lo que es en plan, oye, esto viene así porque va a funcionar mejor, o lo que sea. Que a mí me da perezón la gente que lo tiene como todo muy medido, y se nota que no es natural, ¿sabes? Que no, no sé. ¿Quién te mola? ¿Quién consumes tú? En plan de música, de redes, de la vida. De lo que sea. No sé, muchas, o sea, de, no sé. Estás bastante nerviosa de repente. No sé. Una presión de la hostia. ¿De música? De música. ¿Quiénes estás escuchando ahora? Pues a ver, ay, es que mi móvil lo tengo en el bolso. Pues estoy escuchando, mira, estoy muy enganchada a un tema del bug, Amor está muy guay, que también es de aquí de España. pero yo soy muy fan de, no sé, mucha música como de principios de los 2000, 90, 80, en plan, Bossa Nova, como lo que me pongo en mi día a día, pero luego también tengo como una parte trap, que por la mañana me pongo, pues yo que sé, Anka, la Clarent, a como este maleanteo de Puerto Rico, que no sé por qué, como yo no tomo café, es como que me despierta por la mañana, ¿sabes? Anka, lo último que esperaba es que dijera Anka, la verdad, he flipado. La música de Bossa Nova, si no me equivoco, es como un género que salió, de que tenían, es como que susurrada, bajita, tal, una música que salió porque era en barranquillas, y tenía que ser, cantaban por la noche como muy susurrado, muy bajito, para que no despertase la atención de nadie, y salió de ahí el tipo de música. Y por eso lo cantan como muy bajo, y como instrumentales. La música para no molestar a los vecinos. Está guapo eso, Sí, sí, sí. Bossa Nova, tío. Está guapo el nombre encima. Yo te quería preguntar, ¿de dónde viene la inspiración o referencia de Cuatro Angelitos, Cuatro... Es que no me acuerdo. Cuatro Quinitas, Cuatro Angelitos. Cuatro Angelitos, ¿no? Son dos canciones. O sea, es porque, en plan, tanto mi abuela, como amigas de... Es verdad que mi madre no lo decía mucho esto antes de dormir, pero recuerdo que madre de mis amigas, cuando yo me quedaba en sus casas, y mi abuela, o sea, como cuatro Quinitas. Entonces me lo hacían, Sí. Si me lo hacían, sabía que dormía bien, si no, ya me ha rayado. Al dormir, jodido. Sí, sí, mi madre me cantaba otras cosas, pero sí que siempre se me ha hecho muy cuco, y yo, siempre de pequeña he sido como, me imaginaba mucho las cosas, ¿no? He tenido mucha imaginación, entonces me imaginaba literal como, los cuatro Angelitos en cada Esquinita, y como que yo estaba durmiendo como rodeado de ellos. ¿Cómo el rollo? Con pipas. Con pipas en la naranja. ¿Qué mal rollo? El puto Angelito, o sea, en plan. Sí, viene de hecho, viene de hecho. A mí esa me ha encantado, creo que la segunda, que no sé si es otro Angelito. Sí, que es como más instrumental, sí. Muchas gracias. Sí, sí, es como ahí el jueves. Y he dicho que, por la mañana trap puertorriqueño, no sé, vosotros también, ¿estáis todo el día escuchando música? Yo, la verdad, cada vez menos. Antes era como, boal, todo el día. Yo estoy como loca, sí. Sí. Yo tengo un problema. Si no me pongo como TikToks muy largos, como despondo, en plan, me estoy pillando los dientes, me estoy lavando la cara, necesito escuchar algo, y en plan pongo como, ¿sabes? Esta chica, una que, bueno, no sé, una que habla de crímenes horribles, que tiene pelo rojo, bueno, y dura a lo mejor como 10 minutos el TikTok, cuando me pongo ahí. 10, pues tío. A mí es que me parece como que, si estás todo el rato escuchando tal, es como evitar que te entre un pensamiento en la cabeza, ¿sabes? Es literalmente, y por eso lo hago. Voy una vez a la semana a la psicóloga, y ahí suelto toda la mierda, y luego... Y lo demás música de TikToks. Ya, tío, debería estar en silencio un rato. Mira, ayer, antes de ayer, estuve, me quedé sola en Menorca, canté en Menorca el día anterior, y mi equipo se fue por la mañana, y yo me quedé sola. Bueno, mi equipo también es mi banda, ¿sabes? El tour, en plan, Joan Bacho, que son mis músicos y los técnicos, hago mucha vida con ellos, mucha convivencia. Y me quedé sola todo el día, no me puse en música, estuve solo como en el silencio, dije, hostia, con todo el rato hacía que no... Que no te aburrías incluso. Claro, tío, que importante es aburrirse, ¿sabes? En plan, sí, me vino muy bien. Que a mí me pasó un montón, digo, es que no te aburres ya, de pequeño te aburrías, tipo, ¿qué hago? Ya. Si ya he hecho los deberes, ya he hecho tal, ¿qué hago? Y es súper bueno. Mirando al techo, tal, y entonces ahí como que empiezan a pasar cosas. No existía TikTok ahí, Claro. Ahora no te aburres. O sea, yo a mi hijo lo voy a aburrir a muerte. Sí, sí, siempre lo digo por haberme aburrido en la vida. ¿Lo tenías muy claro desde pequeña? Sí, sí. En plan, yo es que, o sea, siempre lo cuento, soy de un pueblo de cientos habitantes y en verano es muy transitado. Cañón de Meca. Yo estuve ahí con... Ah, ¿sí? Bueno, sí, hicieron un evento, no sé qué. Fue de tres días. Sí, ya. O sea, que era tan pequeño, la verdad. Sí, o sea, como registrados allí, en plan, pues sí, hay un sevillano que tiene ahí una casa esa a los fines de semana, ¿no? Ya. Una zona que es como un camping. Ah, el camping Camp de León, ¿estuviste allí o no? Ahí estuve. Ahí se conocen a mis padres. Ah, joder, qué guay. Estuve ahí de fiesta todo el día. Olé, fue muy bien. Muy bonito, muy bonito, me gustó. Qué guay. Pues sí, yo qué sé, y en verano es muy transitado, la gente va ahí a full a la playa y en invierno, es en plan, ni un alma por la carretera. Claro, una niña de mi edad, que no había más niñas, como de mi año, no tenía muchos colegas, tal, pues me aburría, que flipas, ¿sabes? Entonces, pues como que me daba mucho a la cabeza o todo lo que conocía un poco del mundo era la tele o lo que veía un poco en mi pueblo, pero no tenía... También había músico en tu casa, ¿no? Sí, mi padre. ¿Ah, sí? Sí. Me estoy quedando... Un momento, va. No sé por qué me lo estáis preguntando. Ah, vale, vale, yo me he quedado pillado. No, mi padre toca la guitarra también y tal, es músico componente. Ok, 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 ah, vale. No conocería su nombre ni nada, porque no... Sí, o sea, en mi casa no, porque nunca he vivido con él, pero mi hermano es músico también, sí. ¿Y a nivel de estudio sobre música hiciste algo o es una cosa más de autodidacta? No, porque lo que es el conservatorio, estaba como una ciudad a 40 minutos de mi casa y en plan la niña al colegio, no sé qué tal, y luego mis padres me tuvieran que llevar, no tenían tiempo y no... O sea, realmente nadie te enseñó a cantar. A cantar, no. Vale, vamos a entrar en mi debate. A ver. Tú has cantado súper bien, increíblemente bien. Bueno. No, sí, eso no hay debate. No, no, bueno, tampoco, o sea, si viene una persona con técnica boca que flipa, dirá, bueno. Que se calle la boca, lo hace súper bien. Vale, yo canto como el puto culo. Sí. Vale. ¿Cuánto se puede mejorar la voz? ¿Cuánto se puede practicar la voz? El canto. ¿Tienes la teoría de que has... No, 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 no es mi teoría. Yo siempre he pensado que yo no sé cantar, pues no sé cantar, no tengo voz para cantar, fin. Pero alguien me dijo, es que no me acuerdo quién, que eso se practica, que yo en cinco años podría cantar de puta madre. La voz es un músculo, o sea, me refiero, las cuerdas vocales son unos músculos, yo creo que canto bien, porque llevo cantando desde que me puse de pie en la cuna, bla, bla, ¿sabes? En plan, y no he parado de, no me he callado la boca hasta... Yo canto mucho y canto muy mal. Sí. Pero no cantas como de vocación, Yo, he estado todo este verano sin cantar, no he cantado nada en todo el verano, he estado de vacaciones, en plan no... Y estoy yendo a la fonía atrás de este mes, porque de pronto se me ha olvidado cantar. Tú cantas Darell, wow, wow, wow. La catana. No, yo creo que, o sea, tú... Lo puedes entrenar hasta cierto punto, pero ahí también entra el factor un poco del talento, en plan, y de lo que sabes hacer, en plan, yo qué sé. O sea, es como el fútbol, voy a, ¿no? Un deporte, en plan, voy a clases de fútbol, todos los días, pero el que es malo, es malo, ¿sabes? Por mucho que entrenen todos los días. ¿Quieres ser anca? No, no, me da curiosidad simplemente, no sé hasta qué punto se puede... Pero si ya, para ser cantante no hay que cantar, o sea, me refiero a la de cantantes que hay que no cantar nada. Ya, tampoco que sea cantante, será por... Ya. ¿Y no estudiaste nada relacionado con la música, ni nada así? No, mi padre me enseñó un poco a tocar el cuatro venezolano chiquitita. ¿El qué, perdón? El cuatro venezolano, es un instrumento así chiquitito. De hecho, en una de las canciones, el joropo suena, es como este género. Mi padre se creó en Venezuela, entonces como que, siempre he echado esta influencia de la música venezolana en casa. Y, y luego con la guitarra un poquito, el ukelele, tal. Y siempre he tenido muy normalizado en casa como componer letras. Como algo que le veía a mi padre y como que siempre me ha llamado la atención. Y componía... Vale, entonces sí que tienes, aunque no hayas estudiado realmente, sí que vienes de toda la vida a ver mamá música y tener claro que querías. Sí, sí, o sea, pero sin embargo, yo que sé, mi hermano L, o sea, somos cinco hermanos. No, no sé, no, hemos mamado música hasta cierto punto. Yo creo que es que a mi padre le dio como por, por mí, ¿sabes? En plan, a esta le voy a coger por banda y le voy a meter la música en vena. Esta va a ser futbolita, Sí, claro, claro, literal. Sí, no sé, aunque yo por diferenciarme como de mi padre y mi hermano siempre decía, porque a mí no, yo voy a ser actriz. Probablemente a mí lo que me molaba la música, pero porque no me gustaba. ¿Tú qué vas a ser? Cantante como, como tu padre y tu hermano, y yo no. Y el tema de los, bueno, has anunciado la gira. Sí. ¿Cómo afrontas los conciertos? ¿Qué es lo que, o sea, al final los conciertos tienen la parte de cantar y luego la parte como más de show? Sí. cómo, cómo haces? ¿Cómo lo tienes planteado? ¿Va a ser un nuevo show o cómo es esto? Sí, o sea, lo quiero cambiar entero, en plan, lo voy a cambiar entero. Estoy en el proceso, al final el álbum es muy conceptual y quiero que. Tiene que haber un show acorde al álbum. O sea, tal cual, el show va a ser muy conceptual, me gustaría casi que fuera una performance. Pero bueno, eso, lo está trabajando una chica conmigo, que la tía es una máquina, y nada, habrá cosas chulas y nuevas, no sé. Lo primero que haré va a ser el concierto de Bruselas, que es el próximo, creo que en noviembre. ¿En Bruselas? ¿El primero? En Bruselas, ya por la gala, ¿no? Pero bueno. ¿Y hay público ahí? Pues mira, la última vez, o sea, a ver, sí, yo creo que sí hay en Bruselas. O sea, yo cante ahí hace poco en la gira de Balvin, pero, pues guay. ¿Qué tal fue eso con Balvin? Una movida que flipas, o sea, guay. ¿Por? ¿Pero bien o mal? No, increíble, me refiero, la experiencia como tal fue en La Polla, Balvin es un sol, en plan, mucha convivencia entre todos, fue una matada. Al final viajáis juntos, son dos equipos juntos, la ciudad. Sí, claro, lo que pasa es que su equipo ocupaba un avión, siete furgonetas, un avión y doce trenes, y yo era, yo claro, yo era tres personas, en plan, bueno, aquí estamos, con todas las maletas, en plan, cargando el taxi y tal. Fue, fue guay, yo estaba en un momento mental un poco jodido y lo pasé un poco mal, perdí como siete kilos, entonces, en plan, fue una movida que flipas. Pero, bueno, en ese momento, yo creo que peor hubiera sido estar sin hacer nada en mi casa. Ya. Y comerme la cabeza, como ya está, no pienso, tío, y estoy todo el día para arriba y para abajo y ya está. Tío, está jodidísima. Pero, bueno, o sea, me daba rabia, pues como, tío, estoy viviendo probablemente una de las experiencias más bonitas de mi vida, como siendo, sobre todo, en el punto en el que estoy haciéndolo, soy joven, estoy en mi comienzo y esta oportunidad como que la agradezco mucho, ¿sabes? Es muy loca. Pero bueno, igualmente la disfruté un montón, vi un montón de lugares, me ha servido mucho de entrenamiento como cantar delante de gente que no me conoce de nada, guiris que no entienden nada de lo que digo. Se da un poco de vértigo, ¿no? Entiendo, porque cuando vas a abrir un show de otra persona, pero claro, no te conocen. Pero te entrenas un poco en el hate, ¿sabes? Si te viene un pavo que está como así, mirándote con mala cara, ya como que ahora me la suda, ¿sabes? En plan, a lo mejor antes del concierto de Balvin, antes de la gira de Balvin, me importaba un montón y me quedaba... Como una mili, un poco, antes de hacer tu propia gira grande. Sí, sí. ¿Cómo surgió eso? Porque la oportunidad es potente. Ya, es loca, ¿verdad? Yo, pues creo, no sé si su manager le contactó a alguien de mi hija gráfica o qué onda, él ya me seguía en Instagram no hace tiempo y nada, para abrir solamente Berlín y yo de locos y de pronto me dicen son 16 fechas. Hostia, pero es telonero, ¿se llama, no? ¿En qué abre? Sí, telonera, en plan abriendo. Hostia, eso mola. Y eso en verdad creo que hay un vínculo que mola, lo típico de ah, si te cantaste hace cinco años lo escuché yo que empezó antes de un concierto. Sí, de hecho, el propio Balvin me contaba como pues una vez yo tuve... me contaba la gente que había tenido telonera que había sido Mike Towers, Nati Natasha, como... ¿sabes? Y yo como, te conoce mucha gente porque al final realmente es constantemente tienes cada día para que gente nueva que yo te conozca piense, coño, qué bien canta esta chica. Ya la tengo ubicada. No, y de pronto tengo oyentes de Lituania, ¿sabes? Aunque sean cuatro. En plan, es loco. En plan... Y eso ya de boca en boca en plan... Sí, sí. O sea, es una... Una... Un altavoz muy grande. Oye, en tu música hay muchos temas, bueno, hay un tema recurrente que es un poco amor de... Un amor con un G, con un canijo de la isla, con tal. ¿Cuánto de eso es real? Y lo asocio a un tuit que vi tú y yo el otro día. Ya. Que es... Que me hizo muchas gracias y se lo contaba antes. ¿Sabes esto? Es de... Oye, os recomiendo ahorraros esa etapa. Ahorraros esa etapa. Esa etapa afuera. Estoy súper bien con una persona que no es un G. Ya, ya, ya. Que va, mi novio en plan Julio Iglesias, ¿sabes? O sea, no, pero... Bueno, Julio es más G que todos. No, pero me refiero que mi novio es como... Existe un Golden Retriever. Un Golden Retriever. Sí, tío, lo borré porque de pronto como que por la calle me preguntan, oye, ya he visto que tienes novio o tal. En plan como que... ¿Cómo? Y a lo mejor como que ha hablado demasiado de mi vida íntima, borro. Sí, no sé, como que fue raro y dije, bueno... Pero sí, en plan... Hay parte de verdad. O sea, todos los chicos con los que yo he estado hasta Diego un poco, en plan... Eran un poco... Normaliantes. Eran un poco piezas, sí. Porque es lo que a mí me atraía. Es que era una... Algo que yo tenía en el cuerpo que era un imán, ¿sabes? En plan, digo... Eso es un poco una fase común, ¿no? Sí, yo creo que es una fase un poco de adolescente, ¿no? Como que es como guay. Rebeldía, ¿no? En plan... Sí, rebeldía. También es un poco el tipo de chico que yo he visto los años o la vida. Ya. Vendo placas, vendo porros, no tengo futuro, en plan... Sí, bueno, whatever. Y... Y pues bueno, pues me atraía lo que había visto toda mi vida, ¿no? Que era eso. Y... Y bueno... Algunos de ellos fue maravilloso, aunque tenga mucha pinta de gángster y tengo un tatuaje aquí y todo tal. De hecho, uno de ellos que como que me inspiró... Hay uno de ellos con el que no termino de pasar nada, que eso como que me dio mucha vía libre a interpretarlo... Imaginación. Claro, a la imaginación y casi siempre lo utilizo a él en mi cabeza como para escribir este tipo de cosas. O sea, que bueno. ¿Él lo sabe? Sí, pero siempre... Ahora sí. Bueno, no. Sí, pero siempre como que no se lo cree del todo porque como no llegamos a mucho tiempo juntos, siempre me dice como... O sea, terminamos súper bien, hablamos y tal. Siempre me dice como que... Eso es cuento. Es mentira, que seguro que se lo digo a todos. Todas las mujeres mienten. No, pero eso. Y nada. Pero entiendo que, claro, si eso lo tienes a tu alrededor, también cuando te vas a Madrid y ya te tiras más años de Madrid y aquí tampoco existe todo el mundo pasando en Paracas. Dices, coño, pues hay más mundo. Pero bueno, cada uno con... ¿Ha habido alguna otra rama artística que te haya llamado la atención que no tenga nada que ver con la música? En verdad, un poco todas. O sea, yo... Yo siempre desde pequeña cantaba mucho, pero sobre todo no tenía... No me ha llamado la atención lo que eran los juguetes y dibujaba, tío. Dibujaba muchísimo. En plan, mi padre tiene como cajas y cajas de cuadernos dibujados de arriba a abajo. Me encantaba dibujar y siempre me ha encantado, la verdad. Y cuando me mudé a Madrid y empecé bachillerato de artes plásticas. Pero no, ahí me quedé. Pues... Ya lo sabíamos. ¡Ay, qué! ¡Ay, no! Pero digo, porque están como mirando para el lado. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué dices? A mí también. Venga ya. Vamos a dibujar lo que sepamos cada uno. Werdin dice que le da pánico. No, a mí me da ansiedad. ¿En serio? A mí me da ansiedad de lo malo que soy. Toma para ti. Ah, qué chavales. Oye, una cosa. Soy el único que tiene uno pequeño. Ah, vale. Yo veía un vaso ahí y digo, ¿por qué? No, no, eso es porque tengo agua ahí. Ah, vale, vale. Eso es porque tengo sed. ¿Tenéis? ¿Eso qué es? Ah, este es la pintura, cabrón. Ah. Menos mal, que casi me la bebo. Bueno, anda. Espera, tengo más cosillas. La tía me pregunta y los tres así. Y yo. Sí, sí, sí. Esperando a que terminara. Es que encima yo pensaba que iba a salir el tema antes. Espectacular. Ya, ya, ya. Elige arma. Tienes que elegir dibujar a alguien. El vaso de agua, supongo que... Yo voy a coger el chiquito. Oje, hace a Wendy y yo a Wendy. Claro, tú dibujar el delante. Una cosa. Ah, venga, tú eres fácil. Me disculpo, cantidades acciones. No pasa nada. No, 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 pasa flipar. Es que no sé ni qué voy a hacer. Que no te preocupes. Te voy a hacer un círculo. Yo ya tengo una cara como un poco rara. No pasa nada. La mía es un poco... ¿Pero hacemos como tipo caricatura o lo mejor que sepamos hacer? Que conste, que conste. Lo mejor que pueda hacer. Lo mejor que pueda hacer. Algo lo que te dé a la gana. Lo que me dé la inspiración. Es que esto va a ser un cuadro de la base. Que no, que yo no dibujo tan bien. Lo vamos a dejar ahí. Sí. Para que haya más presión. A la gracia. Amigo apetón. Y nariz, no te cebes. Es que ahora me va a salir, lo verás. Ahí estoy nerviosa. Hostia, que yo insistí bastante. Madre mía. No hacer esto. Molaría ir a... Vale, pero una cosa. Mírame a mí, ¿vale? No te gires. Hostia, es pro, ¿eh? Agua o no. Es que tú estudiaste, ¿no? Machida. A ver, yo fui a dos clases y... Bueno, sí, como yo, yo a la uni. En plan... Yo fui una semana a la uni. ¿Se le pone agua o no directamente a ver? Yo que sé, sí, ¿no? ¿Agua? A ver, agua es para limpiar, pero si yo mismo colo todo el rato. Pues yo me la bebía. Sería más cómodo con agua, pero hacer lo que yo. Es únicamente la cara, ¿no? Sí. Sí. Vale. Verá. No, no, yo tengo miedo. Voy a denunciar. A ver, que estén en Spotify. Te parece una típica foto de meme, tío, que me hagan un panteazo, por favor. ¿De dónde viene tu nombre? Artístico. Ah, claro, qué guay, ¿no? Como pintura y... Claro, claro, obvio. Es que si no nos ponemos a hablar en el podcast, de repente... A mí me gustaría un poco. A la vez no, chavales. Ya, ya. Porque tu nombre original es Judith, entonces... ¿Cuánta gente se piensa en el mundo que te llamas Judith? Ya, es que eso hablamos el otro día. Pues mira, había cierto cantante que me cruzaba en el estudio mucho y el chaval me llamaba Judith cada vez que me veía. No. Y yo nunca le hice creer lo contrario. No. Sí, no, creo que le dije, oye, tú sabes que yo no me llamo Judith, ¿no? ¿Se lo dijiste? Ni era un cabrón, ni me ha dicho... De hecho, ¿cómo te llamamos? Lara, Judeline, Judeline, yo qué sé. Y me dice, no, llame a Judith. Qué cabrón. Eres un cabrón. Claro, yo sé que te llamas Lara, pero ¿por qué lo he buscado? Qué cabrón. Y me he pensado, pues le gustará que llamen Judith. Sí, a mí me encanta, la verdad. No, en plan... No sabía qué nombre ponerme y... Le diste un puñetazo al teclado, ¿no? Le di un puñetazo al teclado y salió esa mierda que no me puedo cambiar ahora. No, eh... O sea, hey, Judith de los Beatles, como que me inspiró un poco porque mi padre me quería llamar Judith si hubiera nacido niño, en vez de niña. Bellingham. Judith Bellingham, ojalá. Bueno, no, ojalá no. Pero... Ojalá, ojalá no. Por acá, en verdad. Ha pillado un fandom y luego la ha destrozado. No, porque no quiero que mi futuro marido se vea la mierda. ¡Mierda, que acabo de hacer un ojo enorme! Vale, vale, vale. No, Neil me va a hacer... Neil, te estoy como... Ay, he hecho... No, a mí me va a hacer nada porque la miro como si yo estuviera pillando inspiración. A ver lo de Wendell. Y lo que llevo... Te lo veo transparente, ¿eh? Pero está yendo bien. Está yendo bien. Es que, tío, me da cosa hacer algo porque en cuanto haga algo ya sé que no lo puedo borrar, ¿sabes? Ya, pero... A ver la boca de mierda. Caya, que tú te estás tapando la cara con la gorra y yo te estoy dibujando de memoria. De memoria. Bueno, la memoria de Neil va a ser un insulto al arte. De memoria. Entonces, el nombre artístico de Hey Jude, ¿no te vino? Un poco. Sí, un poco. Guapo es. Pues peor lo tenemos nosotros que al final te haces un nombre para Play en 2011 y te... A ver, yo mi nombre de la Play era... Era otra cosa. En plan de la Play no, pero del LOL y tal. ¿Del LOL? A ver, sí. ¿Jugabas al LOL? Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Bueno... Y le llaman, ¿no? Hola, ¿el League of Legends? El League of Legends, tirando, bro. ¿Jugabas al LOL bastante? Un poquito. ¿Sabes que esa persona... Una época que tenía depresión y no salía de mi casa. Joder, macho, pues yo... Me he dedicado yo casi toda mi vida. Bueno, está bien, ¿no? ¿Y qué eres? Mi top. Yo quiero reiniciar, Rando. Mi dibujo, tío. Y lo que estás haciendo es para suicidarme. ¿Cuánto te lo pones otra vez? Muy poco, muy poco. Meses, no sé. Además, era muy mala. Siempre me salía en medio de las partidas. Pero... Me banearon un tiempo por salirme. Bueno, todos tenemos... Sí, todos tenemos... ¿Que te banean por salirte de... Sí. Cabrón, todos los jugadores. Claro, tú dejas a tu equipo solo. Una que tiraba flechas. No sé quién era. Asher. Sí, digo yo. Asher. Asher. Chavales, yo diría de ir mirando los dibujos. Ay, pues espérate. Oye. Hacemos un minutito más y ya está. Sí, además estamos hablando. Te lo llevo gorditos tú, ¿eh? ¿Yo? Bueno, porque los llevo muy maquillados. Ay, Dios mío, vaya basura he hecho. Dios, esto mete miedo a la... Bro, cuando Wally decía que no sabe dibujar, ya es. Que lo había avisado. Yo he insistido mucho en esta sección que no se haga. Lo bueno de esto es que luego Neil lo subasta todo con mil seis por cuarenta puntos. Ay, qué mierda. Está saliendo un poco... Estoy haciendo como de lado, gordo. En plan... De lado, ¿no? Para como fomentar mis virtudes. Hijo de puta. Te dio una cara de cabrón. Que no veas. O sea, Neil es posiblemente uno de los mayores cabrones que hay. ¿Por? Y me hace el peor cuadro del mundo. Pero bueno. Y vosotros sois como colegas de siempre. Antes era. Es puro trabajo. Antes éramos. Ahora no nos podemos soportar. Hasta que inventamos. Vale, yo he terminado el mío. Espérate, vale, yo no. ¿Le cierro la cabeza o no? Quiero algún consejito. La parte de arriba de la cabeza... Me pone pelo, ¿no? Sí, pero... Santiago segura ahora. Está muy mal, pero le falta algún detallito para que luego... Mira, lo de Werlyb. Lo de Werlyb es... ¿Os acordáis de... Obedece a la morsa? Creo que ha cogido inspiración de ahí. Lo que ha hecho... Hostia, qué miedo. Es verdad que no lo he dicho, ¿eh? La señora Lara, cuando la vila últimamente, me dijo, oye, a ver cuándo vamos al Club 115. Sí, le digo... Hija de puta. Es que no me acordaba. Sabía que era un número, pero es que no... Es su venganza por llamarla Judeline. Claro. Judit. Judit. Judeline. Es que es Judeline. Es Judeline. Judit. Hay que decirlo y repetirlo para que se le quede a la gente, pero yo creo que tu nombre lo he escuchado. Yo creo que con las maneras... Ya, es verdad. ¿Qué puedo hacer para que no te dé tanto miedo? No, no. La comparación es entre lo que está haciendo ella y lo que está... No la miren, no la miren. Que no está bien. Que no está bien. Madre mía. Que no se parece. Diferencia en la historia. Venga. ¿Le pongo lengua? Mírame, porfa. Vamos, te miren. ¿Le pongo lengua a Brogwell? Lo que tengo que hacer es matar eso. Eso es un demonio. Das miedo, pero no en plan fea. Lo estoy viendo desde aquí. Parece un... No, 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 no. Ah, pero escúchame. No está mal, no para ti, pero para dar miedo. Para ti está perfecto, ¿no? En plan... Vale, ¿cómo vais? Déjanos, tío. Segundo, segundo, porfa. El arte viene... Es que es claro. Bueno, pues vale. Voy personalizando el mío un poco. Claro, ponle... Yo qué sé. Voy a poner una cadena. No sé. Si ve algo. No, ya he escrito. Ya he escrito. Voy a poner aquí. Voy a poner... Bueno, me voy a callar. ¿Y qué hubiera pasado si me hubieras preguntado qué arte me he llamado a la test y te hubiera dicho... Lo sabíamos, lo sabíamos. La papiroflexia. Me hubierais sacado... A mentira, también teníamos. Pues me hubiese encantado, ¿eh? Teníamos hasta para la gimnasia artística. De pronto. Hostia, le he puesto un ojo y... Lo he empeorado, tío. Lo he empeorado mucho. Vale, ¿cómo puedo...? ¿Cómo puedo ver el ojo? Yo no quiero verla aún. Oye, no lo mires, ¿eh, Lara? No mires el de Werly. Yo ya lo estoy viendo, que se ve transparentado. A ver. Yo creo que el mío ya está bien. Es que no lo voy a añadir nada más. Es criminal. Hostia, qué barbaridad que acababa de hacer. Dios santo. Guau. Además, la comparación va a ser... Sí, pero no... Bueno, se está mal. Bueno, yo voy enseñando un poquito el mío. Ay, qué mierda, bueno. Bueno, no te pareces. A ver, es como un poco básico. Madre mía, qué asco lo que me está haciendo. Neil me ha hecho como... Encima te estoy poniendo en contexto y todo. En contexto. Lo mío es una historia. Ay. Bueno, va, oye, un minuto, chavales. Vamos a darle caña, qué sé yo. Ay, Dios mío. Vale. Werly, tengo unas ganas de ver el tuyo, tío. No, Dios santo. Me sale mal enseñarlo, de verdad. No pasa nada. No, Werly, que locura. Llévate ese cuadro a casa. Qué va. Esto va a ser la diferencia. Tú me has tenido la nariz larga, a ver. Además, yo soy muy fácil de retratar, ¿eh? Haces una línea así en mi nariz, ya, en plan. Como muy larga. Bueno, por favor, lo que ha hecho Werly. Me ha estado de vuelta. La boca, tío. Déjala así, Werly. Es que no puedes ni mejorarlo ni empeorarlo. Hay que divertir. A ver, tú estás hablando un montonazo para la pedazo de mierda que has hecho. Bueno, pero es que lo tuyo comparado. Yo sé que hago. Venga, va, vamos a parar, vamos a parar. ¿Estás? Estamos. Para el público vamos a hacer el reveal, ¿vale? Vale. Si queréis, Nil, enseñamos el tuyo y el mío al mismo tiempo. Vale. A esa cámara, una cámara general. Vale, pero es que el mío, si no cuento la historia, yo tengo que hacer como cuando ha explicado un poco el álbum. Cuenta tu álbum conceptual, va. Vale, pues lo mío es el gorgo lateralmente. Hostia. Porque el gorgo mea mucho y está en los baños de Timeretics a punto de mear en el urinario. Vale, esto es un urinario. Qué barbaridad, parece como Luigi. No, pero parece... Montanero. Parece un demonio, tío. Pero lo que quiero destacar es la chepa. A mí me vas a decir tú de chepa, mamón. Un tía, el karma. Vale, el mío es algo más frontal, ¿vale? Es simplemente, pues, como yo le veo desde mi pop actual. Y para que nadie se... Bueno, como no es un gran cuadro, pues para que la gente sepa quién es. Vale, muy bien. Está bien. Y lo ojeda. Porque podría ser Werly. Bueno, no, el pelillo no... Y lo ojeda con un poquito de... Aquí un poquito de perilla. Muy bien. Ahora sí que me gustaría que... Bueno, creo que fuese Lara, ¿vale? Vale, Werly. Que yo, a ver, verás. Lara hace a Werly. ¿Quién sea mi retrato? A ver, espérate que no quiero manchar a mí. Esa, bueno, qué difícil. Eh, no se parecen mucho. Madre mía. Joder. Lo he intentado. Lo he intentado, dice. Pero bueno. Vale, y ahora Werly, por favor. ¿Sabes? Es un obligatorio que lo ensegué. Gíralo, gíralo. A ver. Yo he querido... Yo lo llamaría el grito. Es el grito. Para mí me parece un grito de belleza, de armonía. Es una inspiración. Tiene un ojo. A ver, si te fijas, el ojo de nota que está perdiendo la vida. Por favor, ponedlo juntos. Pero en este ojo... ¿Puedo ponedlo juntos en el mismo plano del de los dos, por favor? Barbaridad. ¿De pies sentados? Ah, venga, vale. Como... Bueno, espérate, no sé. ¿Qué fotón, tía? ¿Qué fotón? No, al revés, ¿no? Ah, qué fotón. Y así, señores, vemos la diferencia entre un artista y un jugador de League of Legends. Ahí estaría. Espectacular. Dios santo, Dios santo me da esta cosa. Brutal. Vamos a ponerlo, por favor. Pero, Werly, ¿has intentado hacer lo mejor que has podido? Te lo juro. Aparte, me pongo muy nervioso, ¿eh? No, coña, si me miré el pulso ahora mismo, estoy nervioso. Ay. Lo paso mal. Pues mi cara es muy tonta, ¿eh? En plan, porque como tengo una pedazo de napia y la boca así, como que... ¿Sabes? Es que no sé hacer nada. Ya, bueno, no pasa nada. ¿Qué hacemos? Ya está. Pues yo irme del podcast y... Yo irme a mi casa. Y llorar. Estoy cansado. Pero, una cosa. Oye, una cosa. O sea, qué locura, ¿eh? Muchas gracias. Lo he intentado, yo qué sé. ¿Por cuánto dinero pones eso, como, eh... Portada del álbum? Portada del álbum. Por dos millones. Me parece... Es un buen precio, la verdad. Incluso bajo. Joder, tío. Es una cosa tan preciosa, ¿eh? Sí, la verdad. Nada para ti, tío. ¿Te lo firmo? ¿Te lo pongo en casa? Joder, qué espectacular. Yo, si quieres, te lo firmo ahora. Ah, yo lo voy a firmar el mío. El mío puede parecer... Es que luego hay muchas copias de mi arte. Y me jode, ¿eh? Sí, Willy, víatelo, que es un buen recuerdo. Oye, pero que yo que sé, que hay pintores que hacen esas cosas, ¿no? Joder, eso sí es aún más ofensivo que decir que es una mierda. Bueno. Ay, joder. Me cansa pintar. A ver que termine la firmita. Yo qué sé. Espectacular. Un aplauso. Eso se le valoriza, ¿eh? Bueno, son cinco años, Willy, te lo has plantado en el pisillo. Me fuera coña de llevar. Bueno, por la coña me voy a llevar. Claro. Cuando sea billonaria me... Sí. Viviré de ti, de hecho. Venga, de locos. Oye, ¿qué más cosas estás haciendo en tu día a día? Hemos pillado, enganchada TikTok, historias de crimen. Ya, tío. ¿Qué hobbies tienes? Procarastrina. No. Bueno, sí. Eso todo, ¿no? Somos un poco la generación del procarastrina. Ya, tío, yo, mira, no sé cuánto tiempo... ¿Haces mucho doomscrolling? Sí, muchísimo. En plan, que me rayo un montón, me voy a dormir y digo, tío, estoy tirando mi vida a la basura. ¿Cómo creéis que va a ser el gráfico en un futuro de las adicciones a las redes sociales? ¿El rollo va a bajar de golpe? Es exponencial y va al máximo. ¿Cómo termina la cosa, tío? Yo, en parte, pienso que es tan locura ya que como que la gente va a empezar a tomar conciencia de, tío, me está yendo la cabeza. Es sí, ya, yo te lo juro. Voy a hacer limpieza, ¿sabes? Te pondré de moda, yo creo. Sitios de dos, tres días, un filme. Creo que se va a poner de moda como hacer limpieza de, ¿no? Sí. O sea, el que tenga una buena salud, no mental, pero salud como de redes sociales, va a ser como, en plan, oye, yo, o sea, es como un pride grande, ¿sabes? Es un orgullo. Yo creo que es imposible que la gente tome conciencia así porque para algo están diseñadas para destrozarte. Entonces, creo que la única solución es, ha pasado antes, ¿no? De repente sale la heroína, todo el mundo se engancha, es como, oye, los gobiernos dicen, oye, igual esto hay que frenarlo. Y parece que es una gilipollez y parece como que lo estoy diciendo que coña, pero están diseñadas de la misma manera que están diseñadas las drogas. Viniendo al podcast estaba viendo un vídeo que explicaba cómo las redes sociales actúan como el gambling puro de los slots y todo eso, porque tú cuando te instalas una aplicación de productividad, por ejemplo, van a poner, pues yo qué sé, Everton o algo así, de que es para recordarte o un calendario importante. Tiene un sonido, una notificación asociada a que cuando te notifica sabes que es de eso. Pero yo, calendar, pues te salta, no sé, me lo invento. Las redes sociales, ya sea X, Insta, lo que sea, ponen las, no tienen sonido, ponen las mismas que tiene el móvil. ¿Por qué? Pues porque la aleatoriedad de que alguna vez te notifique algo y pienses que es de una red social o que no, eso hace que tu dopamina se dispare muchísimo más. Es puro slot de, joder, estoy pulsando, ¿sabes? En plan, a veces pues va a tocar, a veces no, entonces notifica, digo, ah, será de algo, de... Es que eso está diseñado como están diseñados, o sea, por eso, por ejemplo, incluso cuando tú estás en una relación y a veces te tratan bien, a veces mal, te engancha, porque es como, ahora que tocará, ¿sabes? Sí, en plan, me voy a meter y va a haber un montón de me gustas y comentarios o de pronto nadie habla de mí. O no, o refresco y me sale un tuit que me apetece leer o no. Exacto. Entonces eso es lo que te juega con tu cerebro. Ya es un movidón, o sea, yo, en plan, soy adicta al teléfono desde que soy adolescente, igual que todo el mundo, o sea, es consiguiente. Qué asco, ¿eh? Es horrible, tío. Es una sensación de rabia y tristeza ahí. ¿Es TikTok lo tuyo, que es lo que está...? Sí, la verdad, en plan, yo me enganché a TikTok un poco en cuarentena, yo creo, me lo descargué ahí en cuarentena, y sí. Sí, veo mucho TikTok, o yo qué sé, o Instagram, también Twitter cotidiano, un montón, no sé, todo. ¿Buscas mucho tu nombre en Twitter? Sí, un montón, tío. Jodienda, ¿eh? Sí, sí, fatal, porque de pronto, o sea, es como mi droga, ¿no?, por la mañana, digo, venga, el ego inflado aquí por la mañana, todo el mundo dice cosas buenas, pero hay días que de pronto alguien dice como algo malo y se crea un montón de gente comentándolo. Te jode el día ya eso, ¿eh? Te jode el día. Me ha pasado que un tuit de alguien pienso, este hijoputa en su casa, no sabe, que yo lo he leído y que me ha jodido y he dicho, me da igual. No lo pienso, no me da igual, qué cabrón. Ya, a mí me, digo, porque, en plan, qué pena ser famosa porque me encantaría contestarle tu padre, ¿sabes? En plan, no sé. Pero ahora, por ejemplo, con el álbum, yo creo que vas a tener como una explosión enorme de gente que te va a descubrir. Sí, gente que le va a parecer una mierda y gente que... Bueno, te va a tomar mentería como no, te va a hacer gente que le va a encantar. Ya, 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 no, no. Aunque haya algo malo... O sea, yo recibo muy pocas críticas, en plan... ¿Sí? ¿Me sorprende? No, es coña, era por fantasma, gratuitamente. No, yo que sé, alguien siempre va a decir algo, pero porque la gente tiene como está el privilegio del anonimato, ¿sabes? En plan... Aunque el otro día viví, por primera vez, lo que es un hater en persona. ¿Qué dices? Hostia, pues eso pasa poco, ¿eh? Sí, tío. Vi un concierto en Menorca y una pava, en plan, de 45 años, que sería, metalera, no sé qué era, estaba todo puesta, en plan, bebida tal, y se puso como en primera fila, las primeras cuatro canciones, cada vez que paraba, me miré y decía... ¡Oh, sí! ¡Qué locura! Y yo así, en plan, oh, wow. Y luego a ese otro le digo, tu puta madre, en plan, yo qué sé, súbete, súbete, súbete a cantar. Oye, pues... ¿Te imaginas? Sí. Pero nunca lo había vivido y es verdad que fue como muy impactante. Pues era el pedido, tío. Pero mira, yo honestamente, o sea, me podría, me afecta, ¿no? Pero, o sea, no por dar pena, ¿no? Pero, tío, me han hecho bullying toda mi vida, en plan, estoy entrenadísima, en plan, no, no, mi insulto no causa nada a mí, porque estoy como muy... Tío, pero esos momentos, también digo que los puedas aprovechar a tu favor, ¿eh? Ya. Yo he visto un montazo de vídeos tipo de recopilación de sacó a un hétero o no sé qué, o alguien insulta, hay de todo. Hay gente que empieza, tu puta madre, no sé qué, y otros que, en plan, me encanta tú, a ver qué bien lo haces, a otro, te mando un besito. Yo vi uno vastísimo este verano, fui a un festival de Chicago, que estaban, no sé, o sea, Lyrical Lemonade, y era todo el panorama de ahí, de trap y de raperos. Y hubo uno que le tiraron a, no era Lil Yachi, no sé quién era, tío, Lil Teca o algo, no sé, le tiraron una botella. ¿Por qué lo he visto? Sí, que luego de, o sea, no, era alguien más, un Kodak Black, Kodak Black, que iba drogadísimo. A este le tiraron una botella y se tiraron una botella, paró el concierto, le señaló y dijo, en plan, matad, le he pegado un palizón. Vale, no, 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 yo estaba sufriendo. No he visto eso. Imagínate a Lara haciendo eso. Me hizo una batalla campana. ¿Matada esa? ¡A la vieja! Era como vieja, que lo hubieran matado, no. No, pero bueno, no, en ese caso, pues quizás, en otro momento, como no, es que era un concierto muy pequeño, no había casi nadie. Me di una, me di la vuelta, o sea, en ese momento, te das la vuelta y le dices a tu Rodmire, oye, esta chica, por favor, sácala, llévatela. Pero, me dio igual. A ver, cuando vio que no le he estado haciendo caso, hizo como así y se quedó rayado y dijo, bueno, me voy y se fue. O sea, que duró cuatro canciones, pero es verdad que me quedé un poco... ¿Era concierto tuyo, festival o...? Era un festival que cerró hace mucho tiempo, en Menorca, muy chiquitito. Vale, vale. Sí, no era mucho mi público, pero bueno. Dío, imagínate ir al concierto a hatear. Ya, ya, como que pago la entrada, ¿no? Ya. Era luego poca gente que hace eso. Sí, como la Zoe, que la Zoe como que iba después Rojo o algo así, le tiró... Así no lo lo hizo. Pero es que hay que hacer cosas, tío. Claro que sí. Yo creo que la Zoe... Que pasen cosas en la vida. Es cada concierto. Porque no pega tanto con mi personaje, pero si pegara un poco, le tiró mi graza. El de la Zoe igual es como alguien propio de su equipo, como que crea esa situación. Claro. Y es un parte del show, ¿sabes? Yo lo conocí siempre, habrá sabido, me acuerdo que estaba pasando por delante, porque tenía que hacer una, no sé, algún directo o algo así. Y de repente escuché de fondo, estos hijos de puta me quieren silenciar. Esto sigue aquí, 20 minutos más. Y yo pensé, claro, te la dejo. ¿Qué pasa ahí? Mira a la Zoe, se ve que le pasa nada. Pues tío, es la tía más mona que he conocido en mi vida. Sí. En plan, la conocí, estoy hablando con ella como súper sweet, súper mona, hablándome de su hijo, como súper tío, a comérsela. Esa sí que tiene Ángela. Sí. Esa sí que tiene un alter ego grande. Sí, sí, es increíble. Hombre, es que yo creo que todo el mundo tiene un alter ego. Yo soy muy distinta como Lara y como Yudlen. ¿Sabes? ¿Nos habías contado alguna vez en público los significados de los tatuajes o si quieres hablar de ellos o...? ¿Y tatuajes? Malas decisiones, todo, la verdad. Me quitaría todo, si te soy sincera. ¿Todos? Sí, porque ahora me gusta como un cuerpo limpio, ¿no? Pues a mí me manda bastante... Eh, no sé. Tienes tapado. Mira, aquí tengo, bueno, estos son los primeros que me hice. Esta es la fecha de nacimiento de mi madre y esta es la de mi padre. Aquí arriba me hice a Camarón, porque bueno, un padre biológico, un padre ficticio. De muchas piernas. Aquí tengo a Rocío Jurado y aquí tengo un chakra. Que este chakra, este es chakra. Este tatuaje me salió gratis porque le hice a la tatuadora una olla de garbanzos. Hacía truecas y le dije, te llevo, me dice... En caño de mecas se hace truecas y garbanzos por lo tuyo. No, fue aquí en Madrid, fue aquí en Madrid. Ya, pero saliste ganando tú, ¿no? Pero que son, están buenísimos tus garbanzos. No, de hecho me escribió, luego en plan, oye, cuando quieras lo volvemos a hacer. Yo, la verdad es que los potas a mí me salen muy bien. Yo cuando has empezado a hacer así, digo, y habías dicho los chakras, se ha pensado, una limpieza o algo así de energías o de vibras. Y uno de los galbanzos. Limpieza de estómago. Limpieza de estómago. No, sí, eso. Y luego tengo este en el pie. Y tengo uno en la espalda y uno que me estoy quitando con láser. Hostia. O sea que ya ha empezado el proceso de quita. Uno al menos porque... Tiene otro ahí. Sintoxicación. ¿El bíceps? ¿Dónde? ¿El bíceps? Ah, este, es verdad. Esto es una garza blanca. Porque cuando era chica, yo como era muy patilar, se me decía, me parece ese pájaro. Pues después me lo daba. Y esto es como, bueno, lo que tenía Camarón aquí, como que representa la unión de los judíos, los gitanos, y como esto es lo que pasa. O sea, lo que decía antes, ¿eres de creer en energías en todo esto? ¿Eres muy de cosas paranormales o...? No mientas. No mientas, no. Me ha dicho antes que le pega hacer ouijas. Yo he dicho que tú, él dice que te pega hacer ouijas, yo he dicho que tienen miedo a las ouijas. Hombre, claro, a mí me lo han pasado, ni de coña. Lo sabía. En plan, me tienen que matar. Sí, pero yo como tengo ganas de hacer una con alguien. Siempre he querido hacer una ouija, este pesado, tío. Nunca, o sea, es lo último que haría en la vida. Pero nadie de más de 20 años hace una ouija, ¿no? Me quiero que me quiten un meñique, literalmente. Gente que se dedica a la magia, a la oscura y a la rara. Pero con 10 años llevamos cojito alguna, pero con 20 y pico, 30 años. Es que a mí esas cosas no me gustan. Y las películas de miedo tampoco. A mí tampoco. No me gustan. Pues para no gustar las películas de miedo. No, pero porque con gente que tenga miedo, que confíe de verdad, decir, venga, a ver, que tenga huevos a moverse esta mierda. Pero porque tú eres muy escéptico, yo me acuerdo, ¿no? Sí, yo digo, no se va a mover. A ver, es que se mueva. Claro, claro. Retándole, venga. No, de verdad, que se mueva. Que tenga huevos a moverse. Y me acuerdo de la escena que tuvimos con Carlitos, estuvimos hablando un montón de este tema como que tú eres muy escéptico, ¿sabes? En plan... Sí, sí, sí. Ya, no sé. O sea... Eso sí, si se mueve, soy el más acojonado de todo. Es que claro, ojalá se te va a mover. Me cambia la vida. No, o sea, creo mucho en las energías, sí, no sé. Pero tampoco lo verbalizo, ni digo, uy, este tiene... No, simplemente como que bueno, conozco a una persona y veo si me renta estar cerca de ella sin haber visto mucho, ¿sabes? Como algo que me transmite. Creo mucho como en las corazonadas. Pero tampoco hago mucho loco, o sea, en plan... Intento meditar un poco, creer en que el propio cuerpo pues te dice las cosas, ¿no? ¿Cómo escuchas? ¿Tanta rutina del meditar? Un poquito. O sea, mis padres han meditado toda la vida y ellos siguen en una meditación de un pavo que se llama Prem Rawat. Es un hombre... O sea, de hecho, se acaban de ir a verlo y tal. Es un hombre que predica la paz, en plan... Yo qué sé. O sea, tiene una filosofía de vida... ¿Budista? Y te recomienda... No, no, no. No es nada relacionado con religiones ni nada. Simplemente... Es como una filosofía de vida y te recomiendo una meditación. Y te dice que es muy importante centrarse en el ahora, que... Bueno, etcétera. Entonces, mis padres siempre han seguido como esta filosofía de vida y obviamente pues ha estado mucho en mi educación. Y nada, eso. Y bueno... Pues mi madre cuando estaba ansiosa o como tal... Yo... O sea, ahora estoy genial. Pero yo en mi adolescencia sé que tengo como picos muy grandes de ansiedad, depresión, tal. Mi madre como que siempre me ha ayudado un poco con eso. Y a día de hoy, pues cuando estoy un poco alterada y tal, como que tengo como ciertas técnicas. Pero... Poco más. Lo que mola es meditar y luego como dos horitas de TikTok, ¿sabes? Sí, tío. Literal, como... La mente... O sea, yo soy consciente de lo dañino que tiene que ser para mi cabeza. En plan... Pero bueno. Ya. De repente ser consciente como que ya... Oye, tenemos... Ya para ir acabando, una última prueba. Siendo tres andaluces. Vale. Un test de andalucismo. Verás. Yo lo presento porque yo no sé qué voy a hacer ahí. Tenemos un pequeño test de andalucismo con cosas... Bueno, vamos. Zúmbalo, ponlo, por favor. Tres de andalucismo. ¡Guay, increíble! Primera pregunta. Juan y medio, qué grande. Completa el himno. Joder, ¿yo? Sí. La bandera blanca y verde Vuelve tras siglos de guerra Al decir pa' esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Muy bonito y muy fácil. Anda. Luz. Me he transportado a mi colegio en el patio, todos así quietos con una tostada de aceite. Qué alegría. Literalmente me he transportado hace un momento. Yo siempre sin jamón, en plan que me pusieran solo con azúcar. Ah, es que a mí en mi colegio no había... Ah, no. Pero era muy fuerte. Yo no sé si en el resto de comunidades la hacían, tipo, todos los niños repeinaditos, perfectamente puestos. Y la flauta. La bandera blanca y... Qué bonito, ¿no? Mola, a mí me parece bonito. Yo realmente el patriotismo lo siento con eso, tío. Sí. Con Andalucía, te lo juro. Pero con todo... O sea, ¿sabes lo que pasa con Andalucía? Andaluz, pero... Es tan grande. O sea, que es tan grande que es como realmente un... No sé, un gaditano y un almeriense realmente tampoco se parece. Y un Jaén con... Jaén con Sevilla o Huelva con Granada. Nada. Nada, es muy grande, ¿sabes? Sí, sí. O Cádiz con Sevilla, incluso. O Málaga con Sevilla. Y si es que hay casi rivalidad. Así es. Bueno, Sevilla hay... Todo el mundo se lleva mal con... O sea, perdón, los sevillanos... Sevilla me encanta, ¿eh? Perdón. Me encanta Sevilla. Pero todos los andaluces, el resto desde fuera de Sevilla como que tienen bizco a los sevillanos. Porque es como en la capital, ¿no? Como España con Madrid. Un poquito, un poquito. Siguiente, siguiente pregunta. A partir de aquí... A partir de aquí ya se empieza un poco raro. Que es un piojito. Ahí pone... Bueno, un piojito es como un mercadillo donde, pues eso, te vas a comprar cosas. Es aquí el rastro un poco. Lo que pasa es que en un piojito yo creo que no hay tantas antigüedades. Es como más bragas, mantas. La camiseta de Cristiano, ¿no? ¿El qué? La camiseta de Cristiano. Ahí está, perfecto. Es gaditano esto, más que nada, yo creo, ¿no? Porque fuera... Yo no sabía que era un piojito. Ah, no. Yo tampoco. Creo que es graí... Yo me he bajado un piojo pequeño, digo, bueno, ¿qué va a decir, no? El piojito. Existe el piojo, el piojito y el piojón. Y el pioj. Ah, sí. Ya, es como si me preguntara a mí algún catalán, o sea. Tenemos un par más. Tenemos un par más. Vale. Lleva la tarara, un vestido verde lleno. Un vestido blanco, un vestido blanco. Un vestido blanco, es verdad, un vestido blanco lleno de cascabel. Eso me iba a dar a ver. Yo no me lo sabía. Eso es lore andaluz profundo, ¿no? Eso es muy loco, eso es lore andaluz. Además, solamente los que hemos estado en públicos, porque en privados no. Es un lore andaluz muy guapo. Sí, de la Junta Andalucía. ¿Tú de qué año eres? Yo, del 2003. Yo creo que es página más pequeña. Yo no he escuchado eso en mi vida y me te dejo en la boca. Pero tú ibas a la clase del franquismo, tío. Que no, coño. El 97. El 97. Pero el 99. No estaba andaluz. Es verdad que cuando he escuchado me ha sonado. Pero eso es cuando tú ya estabas, ¿eh? Sí. Bueno. Pero es muy fuerte que pusiese el mismo wifi para todos los centros. Pero ya en un momento lo cambiaron porque estábamos todos los niños conectados al wifi. Supongo, claro, claro. ¿Y la última? ¿Tenemos una más? A ver, pues. Hay varios, ¿no? El Illo solo. ¿Qué es Illo solo? Illo. Me vas a decir algo. Illo, una cosa. Vale. Muy bien. Llama la atención. Yo es que no digo Illo, digo Quillo. Pero bueno. Quillo. Sí, es un poco. ¿Illo, Illo? ¿Qué sería? Illo, Quillo. Mira esto. Quillo, 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 Quillo. ¿Sabes? No, pero ahí has metido la de cuatro. Vale, vale. Dices, vale. Quillo, Quillo. Quillo, te voy a decir una cosa. No, como estate atento a lo que has hecho. Es con poca atención, ¿no? Sí, como que te cortas la conversación. Dejame hablar un segundo. Quillo cuesta más que Illo. Ya, sí. Porque el doble I es más fácil, pero con... Que depende más de la entonación. ¿Tres? Y yo, yo, yo. Y yo, yo. Porque es que para mí es casi lo mismo que cuatro. Bueno, no. Y yo, yo, yo es de mira lo que está pasando ahí. ¡Oh, qué duro! ¡Qué duro! Y yo, 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 yo. De que se está liando, que me estoy mojando, en plan que alguien me está pinchando, en plan... Ponelo, ponelo, ponelo. Es que tenemos, literalmente, examen, ¿eh? Y yo, llamar. ¡Qué bueno! O Illo y Illo se está liando, ¿sí? En plan, vos se van a pegar. Illo y Illo es pelea pura. Literal. Pero es que es muy real. Todo el mundo es así y es como... ¿Quién lo escribe hoy? Y todo el mundo pensó... Sí, sí, es así. Esa es que no es esto. Yo pensaba que me ibas a preguntar más por la entonación. En plan, Quillo. ¿Sabes? Ya, luego entra eso. Bueno, es que ya entramos en temas. Es que, a ver, puedo decir todo con un Illo. Sí, total. Todo. En plan de, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Pero yo, para ya. Lo has pasado. O en plan de, Quilla. En plan, ya está. Ya está. Ya está, en plan. En Cádiz le añaden la K. Málaga es full Illo. Ya, yo lo digo con la K. Granada, Illo tampoco. Granada, ok. O sea, había Illo, pero sobre todo había mucha polla. Granada siempre se dice que... ¿Polla? Se ha hablado con la polla en la boca. Sí, porque se pronuncia poco y porque se dice... Tonto polla, no sé qué polla, polla. ¿Qué polla dices? ¿Qué polla? ¿Qué polla? Laín. Qué bonito Granada, eh. Laín, qué polla. Laín, qué polla. Laín, sí. Laín, compadre. Sí. Ah, la vínque. La virgen en vez de la vín que polla. La vín, yo qué sé. La vín. Yo qué sé, no. No, pero sí, la vínque no piensa en ningún momento. Es la virgen, no. La vín. Ah, no. Vale, vale. Espectacular. Muy bien. Y, pues nada, realmente, yo no tengo más preguntas. Yo estoy contento. Yo creo que está aquí acabado. Se ha hecho todo tipo de actividades hoy. Sí, me lo he pasado muy bien. Art Attack. Art Attack. No, ya en un tono más serio, yo te quiero decir que creo que, joder, es un orgullo que estés aquí porque creo que va a petarlo mucho. Gracias. Y haces sobre todo porque no me habéis preguntado nada de lo que esté cansada de hablar, ¿sabes? En plan, ha sido muy divertido. Vamos, conseguido. Sí, sí, venía asustada, pero... Podcast hetero básico superado. Vamos. Let's go. Pues nada, oye, muchísimas gracias por pasarte. A vosotros. Suerte con la salida del álbum, aunque quede un poquito ahora, pero bueno, cuando esté esto ya ha salido. Eso es. Y nada, ¿tienes fecha en Madrid? En Madrid sí, la tengo, si no me equivoco, en enero o febrero. Oye, ¿has anunciado esta mañana? Lo he desanunciado esta mañana, sí. Segura. Sí. ¿Has anunciado...? Tenéis el móvil, miradlo. ¿Pero fechas? Sí, fechas. Vale, pues la gente puede saber que vas a estar en España, ¿en qué sitios? En Madrid, Valencia, Barcelona, Cádiz, Sevilla, Málaga. Oye, ¿has anunciado un lunes a las 12 de... O sea, horario dicho? O sea, se la pela completamente. Ya, un poco ahora. Bueno, bola, bola. Bueno, pero está viendo hoy. No nada. Por la gente que sepa que quiera verla. Que me han dicho que eres muy buena en directo. Yo creo que yo no te he escuchado en directo. Bueno, depende de quién le preguntes. Parece una buena edición. Me han dicho que eres muy buena en directo. Es verdad, es verdad, coño. Hay artistas, tío, que pierden mucho en directo en la realidad. O sea, sí, no... O sea, la gente se mete un poco conmigo porque no bailo mucho. ¿25 de enero en Madrid? El 25 de enero en Madrid. Sí, en el Royal. Y se enfadan contigo porque no bailas mucho. Sí, porque no me muevo mucho, pero bueno, en este concierto habrá mucho más movimiento para que la gente con TDAH se pueda distraer un poquito. Ponle un Tetel Trana detrás. Ponle abajo un Silver Surfer. Sí, exacto, un Silver Surfer detrás, un cortar arena. Bueno. Pues nada. Señores, esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias, Yudadín, por venir. Gracias, chiquitos. Vamos a ver cómo hemos entrado. ¿Y me voy? ¿Me levanto y me voy? Igual, nos vamos a ir. Adiós. Adiós. Atrévete a enfrentarte al pasado con San Miguel en Goal Times. Un momentito, señores, porque empieza el momento Goal Times. Nuestro momento favorito de San, 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 San Miguel. Uno por aquí. San Miguel, San Miguel. Me gusta, ¿eh? Gol, gol, gol. Dos clics antiguos. Suéltalos. Y, por favor, que lo suelten. Que empiece. Es la mejor sección y nos gusta. Hay que adivinar de quiénes son y algunos, de hecho, el gran porcentaje, no son de alguno de nosotros. Ya se han acabado nuestros tuyos. No quedan nuestros. Ampeter es MVP. Grefg también ha participado. Reven ha salido bastante. Sin ni siquiera saberlo. Reven, Reven me gustó mucho aparición de Reven. Ojalá hoy ya te hago otro así en plan random. Mira, Soltaldo, el primero, por favor, a ver quién es. Que ser memero te abra puertas laborales es un giro de quien nadie nos ha visto de pequeños. Memero. 2024. Este es hace muy poco. Desde hace dos semanas. No se va a decir yo, por en septiembre, a quién no ha currado. A quién no ha currado alguien. A quién no ha currado. Este es mío de hace dos semanas. Por en septiembre, 2024. Además, esto es una oferta de trabajo que salió de Analytics y ponía, tener experiencia como memero, como a favor, ¿sabes? Positivo. Y dije, es que tío, ¿quién te iba a decir eso? Este es mío. Este es mío, demasiado fácil. Siguiente, por favor. Me encanta que ni no lo han puesto porque saben que te hemos razón. Ah, va. Nada que decir. Cuando me gusta a alguien, soy mejor stalker que el CSI. Este es de Werley. El FBI y la NASA. Es tuite un poco macarrones con tomatito. Sí, no lo he visto. A ver, que a lo mejor es mío, antiguo. ¿De qué año era? ¿Pueden volver a ponerlo? Este es un poco. Y es que aparte, yo no soy buen stalker, ¿eh? Ah, no pone fecha. Yo creo que no es mío. El otro día me enteré que hay peña, bueno, hay peña. Es que no sé ni quién me lo contó. Pero imagínate que, es muy largo, ¿eh? No sé si contar lo que quería. Voy rápido, voy rápido. Imagínate que tu pareja sigue a 450 personas. Entonces, lo que haces es bloquear desde una cuenta secundaria a las 450 personas. Entonces, si algún día sigue a una persona nueva, solo te sale. Sigue a uno. Y ya puedes stalkear rápidamente a quien sigue. Es una locura, ¿eh? ¡Guau! Bueno, Danilo, me ha jodido todo. Nuevo miedo desbloqueado, tío. ¡Qué barbaridad! Vale, siguiendo Twitter, a ver si no viene con una historia asociada. Yo creo que no es mío. Puede ser mío antiguo, pero yo tampoco soy muy buen stalker, la verdad. Es que me da pereza. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hostia! 2018. ¡Qué locura! ¡Qué raro soy mío! Este Werling, bro. Es rarísimo. Yo sabía que mío no era. Next, next, next. Era yo lo del Instagram, ¿eh? Ya, más, 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 pero no puedo estar más de dos meses sin ducharme, no sé, soy así. Viste Neil, ¿no? Esto no es mío, tío. ¿Tú crees que yo tendría 85 fabs o no? Tampoco, ¿qué es el Giorgio? Tiene pinta de peldaños, tío. Algún tuit de mierda es esto. A ver, por favor. A mí me suena ese tuit. Ese tuit lo he leído. Es que a lo mejor es mío, pero... A ver... ¿Sabía que era tuyo? ¡Qué cojones! ¿Sabía que era tuyo? ¿Qué cojones? Es muy típico ese tipo de humor. Aquí sí que están empezando a burrar. Sí. Sí, ¿eh? Están escroleando. Están escroleando. Y yo, llegó un día en que borré todos los tuits. O sea, pagué para borrar todos los tuits de golpe. Con palabras claves. Lo que tendría ahí. Lo que tendría ahí mi... Con palabras claves. No, pero yo no tenía... En plan... Bueno, tenés algún tuit de otro que yo recuerdo. Hombre, alguna n palabra suelta. Hay uno... Que en el coche se pone... Ese es. Ese es lo retuitea de boraculos cada dos semanas. ¿Tenemos alguno más o hemos acabado? Es que claro, yo la n palabra la usaba en mi día a día. Ya. A ver, me... Imagínate. The last one. Último. Vamos allá. Si hay una... La palabra que me define bien, aparte de guapo y rico, es humilde. Ese sí que es muy... Eso es. Ese es mío. Pero es muy de Ampeter también. Es muy de Warlick. Yo creo que es mío. Pero ese no de Ampeter. Lo confirmamos, ¿no? 100%. A ver. Hoy no hay duda, ¿eh? Bueno, el primero... Hoy no hay duda. Bien, muy fácil. Es bastante tuyo. Sí, es muy mío. Guapo, rico y famoso. Sí. Pues nada, hasta aquí Gold Times. Muchas gracias, Sammy. Es una frase de Ampeter, ¿eh? Guapo, rico y famoso, tío. Sí. Ahí ponía guapo, rico y humilde. Yo no he hecho famoso. Bueno, porque ahí no lo verás. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Sammy. Chao. Ahora.